Continuamos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre las oportunidades de estudio de posgrado en los Estados Unidos y por eso está con nosotros la licenciada Marta García, que es la Coordinadora de Asuntos Educativos de la Embajada Norteamericana y el licenciado Hugo Estrada, quien es asesor educativo de Education USA y de la Asociación Venezolana Americana de la Amistad. Ahora, nos quedamos en temas de las becas pro excelencia y de las becas Fulbright. Por favor expliquemos una y otra. Perfecto, yo voy a explicar un poquito, a grosso modo, las becas Fulbright. El programa Fulbright lleva muchísimos años, como uno de los mejores programas de becas, empezamos por el Departamento de Estado. Se abren las postulaciones todos los años. Lo único que tienen que hacer es ingresar en Caracas.us embassy.gov, programas de intercambio. Están todos los programas de becas, incluyendo la Fulbright y en todas sus variaciones, para ver los requisitos en el momento en que se abre y en el momento en que se cierran las postulaciones. Excelente, y las becas pro excelencia. Ok, las becas pro excelencia, la pro excelencia es una de las listas más importantes de la Asociación Venezolana Americana de la Amistad. En este momento cuenta con 150 becarios a nivel nacional, pero estudiando en universidades del Instituto Capitán. Básicamente hoy se les da una asignación mensual para que les tenga un programa de estudios, pero adicionalmente reciben formación en el centro venezolano-americano que nos apoya, donde reciben clases de inglés desde el nivel 0 hasta que termine, lo cual puede representar un par de años. Si quieres... Tranquilo, esto se edita. O sea, cierro. Cierro y seguimos, cierro y seguimos. Ok. Sí, porque sonarán, pero que suenan mucho. Sí, sí, muy loud. ¿A dónde nos quedamos, Luis? Ya, ya. Pero estudiando en universidades del Dirí. ¿Vale que suenen? Dos repiques y... Y sigue la idea. Así que el momento yo se le va a una asignación mensual. El mundo de los programas de estudios... El photoshopero adicionalmente recibe. ¡Ay, tal! ¡Ay, tal! Este, qué granuloso. Pero estudiando en universidades del Distrito Capital. ¡Ay, dale! Este es un buen punto para... Estudiando en una universidad del Distrito Capital. ¡Ajá! De ahí en adelante. Entonces, déjame interrumpirte ahí. De modo que entiendo que esa es una beca que se otorga para estudios en Venezuela. Es decir, es una ayuda para aquellos estudiantes que se distinguen por su desempeño académico. Exacto. Realmente son... Estudiante desde el siguiente periodo. Notas en bachillerato. De 16 hacia arriba. Este... ¿Será que ya llamamos hoy? Realmente destacan, digamos, por su promedio académico potencial de desarrollo realmente. Vienen de familia, que tienen recursos económicos limitados y por eso se les busca apoyar a lo largo de los cinco años de la carrera. En ese lapso de tiempo... Bueno, aquí todos ahorita... Yo creo que estamos... ...americanos... Todos cumplimos esa... Se reclutó, cumplimos todo. Estamos esperando ahora todo. Avanzado allá. A posterior a eso también reciben talleres de formación en áreas no académicas. Reciben seis talleres por año, lo que hace un total de 30 talleres en los cinco años. Eso incluye, por ejemplo, desarrollo de proyectos, liderazgo, trabajo de equipo, etc. Adicionalmente, se les pide que hagan labores sociales por un total de 96 horas al año. 96 horas al año. Y al final... Social labor. Lo que se debe mencionar también es que tenemos un apoyo de la Embajada Nacional de Alrededor del 10% de esos bancarios se le ayudan con... Labor. Muy por encima, muy alta. Labor social. Y cumpliendo con todos los distintos componentes del programa de ProExcelencia. ¿Cómo contactamos a Education IBSX, a la Asociación Venezolana Americana? En este caso, es la Asociación Venezolana Americana de la Amistad, directamente a través de la página web. www.app.org Bueno, ahí están todos los requisitos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los representantes de la Embajada Norteamericana, la licenciada Marta García y al licenciado Hugo Estrada de Education USA y de la Asociación Venezolana Americana el programa está en sus órdenes para continuar suministrando esta interesante información muchísimas gracias